Aquí estoy con la chica Wow. La chica Wow dice que se quiere llevar la máquina para su casa. Esta es la máquina que compramos nueva aquí en My Cosmetic Surgery, que siempre estamos en la última. Esta máquina es para frizar la grasa. O sea, sabes que cuando cualquier cosa que tú guardes en el frizz, se va reduciendo. Las células grasas son muy grandes y justamente esta máquina lo que hace es frizarte la grasa, la vas reduciendo y después la vas eliminando porque además tiene otro paso que es lipo con laser. Es una sesión, una radiación de laser que te da que te destruyan la grasa y después vas eliminándola por la orina. La máquina tiene también laser para hacerte lipo laser y cavitación. Esto se combina. Todas estas tres cosas se combinan para ir eliminando la grasa. Pero cuéntame chica Wow, ¿cómo te sientes ahora que tú estás ahí? Pues yo estoy loca por ponérmela. Y yo estoy loca por llevármela para mi casa. Duele, molesta. Para nada. Para nada. Espectacular porque tú sientes como que te estás sacando toda la grasa de la barriga. Te aprieta un poquito y es como, ay, como que te lo estás apretando. Justo lo que yo necesito para irme más wow, claro. Chicas, ya vieron mi secreto de belleza. Vengan aquí a MySchool MediSurgery. El pecho está buenísimo. Buenísimos. Y la seguridad está garantizada. Si no quieres o no puedes por alguna razón hacerte un alipo, quieres hacerte un tratamiento que además no es invasivo, bueno, pues vienes y te haces este freeze de la grasa. Los precios están buenísimos. La atención es buenísima y la seguridad, como tú sabes, es la número uno. Somos la clínica número uno del sur de la Florida. Así que llama al 305-264-9636 porque la chica, wow, te cogió la delantera y cántalo para que se te peguen. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. Llama, llama ya. 305-264-9636.